¿Me están hackeando? Ah, te voy a encontrar. Me rindo. Lo dejo, no puedo más. ¿Qué pasa? Soy estudiante de la Politécnica Superior de Oakland. Entramos en el desafío de Icars de Noodle. Y no podemos con las facultades importantes. Sobre todo, Stanford. Cuentan con el apoyo de grandes compañías, con todo tipo de tecnología. Nosotros somos Oakland, es inútil. Oye, Oakland tiene energía y determinación. Podéis conseguirlo. Yo soy de Oakland. Me gusta como piensas. ¿Quieres ser nuestro conductor? ¿Es broma? Necesitamos uno. Me apunto. Me llamo Marcus. Encantado, Marcus. Soy Taylor. Buena suerte en la primera carrera. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡He conseguido la batería! ¿Estás de coña? ¡Pues tráela! Seguro que nos viene bien. ¡Shh! ¿Qué es eso? ¡No os alejéis! ¡Lominadlo! No encontramos al objetivo. Seguimos. ¡Que me revientan los oídos! No quiero morir. ¡Bríndete! Quítate ya o acelero. Eh, un momento, ¿quién va? ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 ¡Woohoo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Woohoo! 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 ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pillé! ¡Ay, madre! Buen intento, Marcus. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Rasto! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Vamos! 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 No es increíble el recinto de Nudele. Bienvenido a Nudel, la empresa tecnológica líder del planeta. Pruébate una moderna camiseta Nudel. ¡Qué estilazo! Pruébate una moderna camiseta. 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 Pruébate una moderna camiseta.